Baile, baile, baile Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas A la la plan tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas A la la plan tumbando caña Ararafran, tumbando caña Consuelo de mi país, hermano Consuelo de mi país, hermano Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Tumbando caña Tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacran, tumbando caña Al Alacran, tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Al Alacran, tumbando caña Alaratrán tumbando caña, alaratrán tumbando caña Con suelo de mi país hermano, con suelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Yo no tomo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Yo no tomo caña, ni la tumba el viento, la tumba mi negra con su movimiento Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña